Hola, bienvenidos a otro video. La salud de tus ojos, al igual que la del resto de nuestro cuerpo, depende en gran medida de los nutrientes con los que nos alimentemos. Este es un dato científico producido del trabajo de nutriólogos e investigadores de todo el mundo. Por ello te presentamos 10 alimentos para mejorar la vista, que van desde vegetales hasta cítricos y carnes. Si quieres aprender más de este tema, ¡comencemos! 1. Kale. El kale es favorito de los veganos y gourmets. Es una de las verduras más nutritivas, además de ser rico en antioxidantes. Estos antioxidantes también los podemos encontrar en otros vegetales de hoja verde oscuro, como la espinaca y la lechuga romana. Se relacionan con una baja incidencia de cataratas. 2. Zanahorias. Seguramente has escuchado sobre los beneficios que aportan las zanahorias a la salud de tus ojos. El color naranja de las zanahorias indican que se tratan de vegetales ricos en beta-caroteno, el cual puede ser útil para desacelerar el proceso de degeneración muscular del ojo. Poseen vitamina A. Estas nos ayudan a la visión profunda y a la adaptación de ver en la oscuridad. Otros alimentos para mejorar la vista son frutas y vegetales anaranjados, camotes, calabazas dulces y duraznos. 3. Pescado. Algunos peces como el salmón, el atún y las sardinas son ricos en ácidos grasos omega-3. Estas grasas esenciales ayudan a mantener sanos los ojos durante el envejecimiento. Otra manera de consumir omega-3 son las nueces y las semillas de chía. 4. Cítricos. La vitamina C que podemos encontrar en frutas como naranjas y kiwis pueden ayudar a combatir cataratas y la degeneración muscular del ojo. También aportan colágeno para los músculos del ojo. Otras fuentes de alimento para mejorar la vista que contengan vitamina C son melón chino, pimientos marrones, brócoli y fresas. 5. Té verde. Además de ser riquísimo y contener antioxidantes, el té verde incluye catequinas, componente que puede ayudar a reducir el riesgo de cataratas, así como la degeneración muscular del ojo. Si llegaste hasta aquí, déjanos en la cajita de comentarios qué otro alimento conoces para mejorar la vista. Y no olvides suscribirte y regalarnos un like. 6. Leguminosas. Las leguminosas, como los chícharos y los frijoles, contienen un mineral indispensable para la vista llamado zinc. Este mineral puede ayudar a proteger nuestros ojos de efectos dañinos de la luz. Una forma sencilla de consumir zinc es con un snack de chícharos deshidratados. 7. Cereales y lavaduras. Estos alimentos, para mejorar la vista, contienen vitamina B, previene la pérdida de la visión y además de una gran cantidad de ácido fólico. 8. Lácteos. Los derivados de la leche tienen vitamina A, nutriente esencial para el ser humano. 9. Frutos secos. Son alimentos energéticos ricos en grasas, omega 3, proteínas e incluso vitaminas como el complejo B. 10. Huevo. Ricos en proteínas. Sus componentes, como la yema, aportan la tercera parte de su peso total del huevo. Su función biológica consiste en dar nutrientes y calorías, así como vitamina A, tiamina, hierro, entre otras. Para la vista, proporciona en general el huevo componentes como la luteína, previniendo así problemas oculares. 10. Espero les haya gustado el video y no olvides suscribirte y regalarnos un like.